Radio Noticias 99.9 Trabajando que vienen muy bien, creo que el taekwondo lo viene realizando también en un nivel similar, con participaciones a nivel internacional, pero bueno, creo que el atletismo hoy se ha posicionado casi a la misma altura que el taekwondo y creo que son las dos actividades más destacadas y con más proyección a nivel internacional. Por supuesto, sin menospreciar el trabajo de todos los colegas en las diferentes escuelas municipales y que vienen creciendo paulatinamente con el transcurso de los años, desarrollando muchísimas actividades que quizás años atrás no eran tan conocidas o que no estaban tan bien trabajadas dentro del Partido de la Costa. Es poco el tiempo, pero bueno, tanto Nicolás como Fiorera, que fueron los que estuvieron participando en este campeonato sudamericano, ya llevan casi cuatro años y medio trabajando en la escuela municipal y ha habido otros grupos, otros atletas destacados. Viene el caso mencionar a Jeremías Rodríguez, que fue el primer representante sudamericano hace un par de años en la categoría juvenil y bueno, en ese momento estos chicos estaban iniciando y luego, bueno, de un proceso de cuatro o cinco años de trabajo creo que se están viendo hoy los resultados. Sí, 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 ya no es solamente un trabajo que va desde lo técnico o del entrenamiento solamente, sino también tiene que haber una contención desde la familia, un apoyo familiar, un apoyo en la familia de uno mismo, porque bueno, esto implica mucho desgaste, muchos viajes. La evolución misma de los chicos en cuanto a su nivel de rendimiento hace que por ahí las competencias sean cada vez más lejos, entonces bueno, viajes largos, difícil de llegar, mucho tiempo, apoyo por supuesto también desde ya desde la gestión municipal que hace posible que los chicos puedan viajar a estas copas nacionales, campeonatos argentinos y distintas competencias. Creo que es un combo de cosas que hacen, que ayudan a que por ahí, bueno, estos resultados que tenemos hoy a la vista se hayan logrado y bueno, por supuesto que todos ellos con una proyección muchísimo más que interesante para años futuros. Imagino también el compromiso de ellos mismos. No, por supuesto, por supuesto, yo siempre digo siempre, destaque que me ha tocado trabajar con grupos muy comprometidos, si bien bueno, estos dos que estamos nombrando son por ahí los más destacados, pero bueno, atrás hay muchísimos chicos que se esfuerzan día a día, que se bancan el frío en el invierno, que se bancan por ahí el calor en el verano, el viento y bueno, creo que hay un nivel de compromiso muy grande y bueno, eso también ayuda a que la actividad siga creciéndose y manteniéndose después de tanto tiempo, ¿no? Sí, 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 lo detallé fue una sorpresa, realmente fue una sorpresa este año porque, bueno, el primer año de competencia sabíamos que si ganaba los Juegos de Vita iba a tener la chance de participar en el Sudamericano Escolar. El año pasado Argentina no había decidido no participar, ya sea en el Sudamericano V16 y en el Sudamericano Escolar, Argentina no fue, pero bueno, este año extendieron un poquitito más los cupos, Argentina va a ir con 24 atletas, esto permitió que, bueno, los segundos en el caso de la prueba de velocidad, como fue Tadeo, pudiera participar para estar en la prueba individual de 80 metros y formar el equipo de la apuesta de 5 por 80 representando a la Argentina, que bien decías vos, va a ser del 10 al 18, del 10 al 18 y ellos van a estar participando el día 12 en la prueba individual y el día 15 en la apuesta 5 por 80. Somos Radio Noticias 99.9